bienvenido a este nuevo vídeo tutorial ahora vamos a hablar sobre auto layout que contiene a los constraints y a las seis clases y cómo comenzamos comenzaremos diciendo que vamos a hacer y que vamos a hacer vamos a crear un nuevo proyecto que tan sólo tenga un label que diga hola auto layout lo primero va a ser abrir el code y vamos a poner aquí un nuevo proyecto en este caso le ponemos el nombre hola auto layout lenguaje swift y aquí viene lo primero que tiene que ver con auto layout donde dice devices te da opción de universal iphone o ipad si nosotros pusiéramos iphone tan sólo estamos creando aplicaciones para iphone para ipad para ipad pero universal sería básicamente usar las seis clases en y en y te preguntarás qué significa eso ya lo veremos más adelante pero por mientras damos clic aquí en universal para cualquier tipo de aplicación damos clic en siguiente ponemos donde guardar y ahora sí ya estamos aquí en nuestra pantalla principal aquí tengo también recordatorios que de qué es lo que vamos a hablar porque como son buenos temas aquí mejor lo pongo no le toman importancia si no tienen lo que dicen porque lo dice para mí para saber qué es lo que tengo que decir ya que por ejemplo aquí está todo mal estructurado pero bueno comencemos que es el interface builder ok el interface builder como su palabra lo indica es el constructor de interfaces y donde se encuentra eso básicamente cuando te hablen de interface builder estás hablando de toda esta parte del storyboard donde tú construyes tus vistas la vista para tu aplicación la interfaz de tu aplicación es por eso que se llama si alguien te dice eso simplemente está hablando de esta parte del main storyboard y ahora lo siguiente que vamos a hablar es acerca del interface builder document ya que en esta parte en la opción aquí si vemos en la parte superior derecha bueno ahora sí superior derecha en la primera opción podemos elegir varias opciones que tienen que ver con auto layout lo primero primero es estos dos botones de si vemos estos dos botones la primera opción te dice que si quieres usar auto layout o no y la segunda si quieres usar las seis clases o no si quieres que tu aplicación se vea bien en cualquier dispositivo a fuerzas tienes que utilizar auto layout es por eso que se pone por default quiero que sepan algo auto layout es básicamente la tecnología que nos permite hacer que en cualquier dispositivo se vea bien la aplicación y el auto layout contiene los constraints y las seis clases pero fíjense cuando lo que pasa si quito por ejemplo el auto layout tan solo quiero quitar auto layout xcode te está diciendo que para usar seis clases requieres de auto layout esto es porque las seis clases están dentro del auto layout no al revés pero nosotros si podemos quitar las seis clases divididas aquí ya no se está preguntando si quieres quitarlo y te está diciendo que quitar seis clases básicamente lo que vas a hacer es tenerlo como en la antigüedad cuando tan solo tenemos dispositivos de un solo tipo de pantalla de un solo tamaño de pantalla y una sola resolución es decir nomás vas a programar para un tipo específico de dispositivo por ejemplo que tú nomás quieras programar para el iphone 6 si lo quitáramos nos quedaríamos nos quedaríamos tan solo con el auto layout y los constraints y ahora bien que toca hablar ahora por ejemplo ahora lo vamos a dejar así digamos que queremos usar los dos muy bien constraints perfecto los constraints de qué se tratan los constraints constraints por su palabra en inglés está diciendo que son restricciones que estamos restringiendo básicamente estamos haciendo restricciones a la posición de nuestros elementos de la interfaz de usuario por ejemplo digamos que tú quieres poner un botón exactamente en la mitad del dispositivo no importa que sea de 5 pulgadas de 7 pulgadas o de cualquier tipo de pulgadas que después apple se le venga en gana crear tú quieres que esté en medio de la pantalla tanto vertical como horizontalmente entonces tú vas a poner constraints o reglas para que se quede exactamente a la mitad del dispositivo y y y y y y y y y